Hola, bienvenidos a todos a este programa unísono, este lunes 31 de octubre, feliz Halloween primero que nada. Estamos muy contentos de estar todos acá. Yo soy Cata Donari, voy a ser la conductora de este programa y estoy acá con Niki Doktorovich. Hola, buenas tardes. Con Bianca Erlich. Hola, ¿qué tal? Y Nina Cerrago. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy agradecidas de estar acá. Muy bien, estamos también acá con un invitado que no vamos a mencionar todavía. Estamos, la verdad, muy emocionadas de poder estar entrevistándolo. No les voy a decir quién es para no espoilear, pero vamos a tener una entrevista reinteresante y después vamos a jugar un juego, vamos a escuchar música también. Va a ser un programa muy interesante y estamos muy contentas de estar haciéndolo porque, nada, estuvimos preparándolo durante todo el año. Lo hicimos con mucho amor, mucha dedicación y estamos poniendo todo lo que aprendimos en este programa. Entonces, ahora... Estamos ya a fin de año. Estamos ya a fin de año terminando. Estamos por terminar. Ya está por empezar noviembre. Se nos viene todo el fin de año encima. Y, bueno, ahora les escuche este audio para presentar a nuestro invitado. Toma 77. Acción. El deseo es el mejor arquitecto de la vida. Se los puedo asegurar. Un rosarino que vino a Buenos Aires por su excelencia y su trabajo. Él es una persona fiel a sus ideas que no tiene miedo a decir lo que piensa. Siempre pensó en darle un fin a cualquier tipo de discriminación en la Argentina y apoyar la igualdad de derechos para todos. Con una carrera completísima como periodista y abogado de más de 30 años de vigencia, fue columnista del diario Rosario 12, crítica de la Argentina y perfil conductor de programas legendarios como... Señoras y señores, buenas noches. Esto es Debo Decir en Vivo. Señoras y señores, buenas noches. Esto es Luis Novaresio de Entrevista. Estamos comenzando, como todos los martes, parte de La Razón aquí en A24. Ganador de 5 premios Martín Fierro y 3 premios Tato. Labor periodística masculina 2016. El ganador. Les presento sin rodeos a Luis Novaresio. ¡Luis Novaresio! ¡Luis Novaresio! ¡Luis Novaresio! Así es, señoras y señores, estamos acá con Luis Novaresio, increíblemente contentas de tenerlo acá. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Catalina, hola chicas, ¿cómo están? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, gracias por invitarme. No, estamos muy contentas de que estés acá. Muchas gracias por venir. Sé que costó acomodarnos en tu horario, perdón por eso, pero... Difícil, costó estacionar. Quiero un estacionamiento cerca de la escuela. Todos queremos, los padres quieren. Desastre. Todos deseamos lo mismo. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Vamos ya, arranquemos. De una. Directo, al punto. A ver, arrancaste tu vida en Rosario. Viniste a Rosario sin nada. Sí. Lo primero que queremos saber es sobre esa experiencia. ¿Cómo fue venir? ¿Cómo tomaste esa decisión? La decisión casi que me tomó a mí. Todos los que trabajamos afuera de la Capital Federal en algún momento fantaseamos con venir a trabajar a Buenos Aires. Yo prácticamente había dejado la posibilidad porque la había intentado y no había podido. Hasta que me llamó un compañero, en realidad, el esposo de un compañero de la facultad, de la escuela secundaria de la Dante Alighieri donde yo fui, me había visto trabajar en Rosario. Y su esposo producía un mítico programa político que se hacía hace, no van a contar conmigo con fecha, porque ha sido un desastre, pero hace 20 años, que yo no sé cuánto, que yo llamaba Hora Clave, que hacía Mariano Grondona, que estaban buscando una persona que hiciera un informe sobre una situación en Rosario. Me llamaron, vine, lo hice a Grondona, le gustó, me invitó el domingo siguiente, el programa salía los domingos, y me empecé a quedar. Y ahí, en ese programa, me ve Daniel Adad, entonces dueño de Radio 10, 5 y todas las FM, y me ofrece trabajo. O sea que fue una cosa como inesperada. Ese ofrecimiento hizo, llega mi café, ese ofrecimiento llega cuando yo ya no lo esperaba, y lo acepté, y me vine. Y era muy joven, ¿no? No, no tanto, ya había pasado los 40 cómodos. A ver, yo tengo 58 ahora, suponete que me vine hace 12 años a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Antes trabajaba, y venía y venía, así que no, 45, 46. ¿Y empezar a trabajar acá, cuándo fue? ¿Empezar a trabajar en Buenos Aires o en Rosario? En Buenos Aires. En Buenos Aires, o sea, yo empecé a trabajar accidentalmente los fines de semana, para 15, 16 años, y después me vine a vivir hace 10, 12 años, no lo tengo muy presente. ¿Fue muy complicado ese proceso de venirte hasta acá? Recontra. Primero mucho susto. A mí me iba muy bien en Rosario. Yo trabajaba muy fuerte, me iba bien, trabajaba en un canal que me gustaba mucho, mi trabajo se conocía, por lo cual era volver a empezar, era volver a hacer todo de vuelta, la escuela primaria, la escuela secundaria, que me conocieran. Pero me ayudó mucho, siempre cuento esto, me ayudó mucho un jefe que yo tenía en Rosario, a quien yo le conté, que me habían ofrecido trabajo en Buenos Aires, esperando que me dijera, no te vayas, no vamos a poder vivir sin vos y todo esto, y me dijo, andate, te va a ir muy mal, vas a volver en un año. Y yo dije, así que me va a ir muy mal, mirá cómo me voy a ir y voy a tratar de hacerlo bien. Y acá estoy. Muy bien, o sea que lo desafiaste. En realidad él me desafió un poco, me mojó la oreja, entonces yo dije, más que nada por orgullo, dije voy a intentar hacerlo, y me vine. ¿Decís que te lo hizo a propósito, como para que te esforzaras aún más o no? No, estaba enojadísimo, él estaba enojadísimo que yo me fuera, y de verdad creía que era muy difícil que a mi edad volver a empezar, y que yo cuantas cosas más, así que creo que lo hizo sin saber que me estaba haciendo un favor. Claro. ¿Y a día de hoy te seguís hablando con él o...? Ya no está más, ya falleció esta persona, no me habló por dos años, era el dueño del canal donde yo trabajaba, y después de dos años nos reencontramos, no me acuerdo en qué situación en un evento social, y charlamos, yo creo que en el fondo estaba orgulloso, pero le costó, le costó. ¿Y tu familia en Rosario cómo fue? Mi familia, yo tenía una familia muy pequeña, yo soy hijo único de un matrimonio inmigrante italiano, mi viejo murió cuando yo era muy chico, y quedaba solo mi madre, y nada, la verdad que me apoyó con todo, Rosario tampoco es irte a vivir a Madrid, que estás acá a 12 horas de vuelo, estás a 3 horas de auto, yo estaba en pareja en aquel momento, y tampoco hubo ninguna objeción, así que no puedo decir más que tuve suerte y me apoyaron. Claro, todo tu entorno como que... No, me bancaron, no me la hicieron difícil. Y vos mencionaste que sos inmigrante italiano, ¿cómo fue la experiencia de venir desde Italia hasta acá? Mis viejos fueron italianos, yo nací acá, en la ciudad de Rosario, viví un año y medio, un año largo en Italia en el 90, yo me gané una beca y me fui a vivir allá, y pensé en quedarme a vivir a Italia. No es fácil ser inmigrante, no quiero decir ni que sea imposible, porque mucha gente lo ha hecho, y gente que está mucha emigrando en este momento. Es toda una experiencia. Conmigo había un aditamento, porque yo me fui a vivir a Italia, que si bien el idioma italiano era muy familiar para mí, no era mi idioma. Yo primero fui abogado, después trabajé de periodista, y trabajar con la palabra en un idioma que no es el tuyo es todo un desafío. Pero bueno, mis viejos la pelearon, son un ejemplo. Te bancaron mucho. ¿Perdón? Te bancaron mucho, digo. Sí, recontra. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de comenzar el programa 10 puntos? ¿Cómo se te ocurrió la idea? En realidad a mí no se me ocurrió la idea. Ese fue un programa que hacíamos de segunda mañana en Rosario, en Radio 2 de Rosario, que va de 9 a 12. La radio tenía así como un programa icónico, histórico en ese momento, y se decidió discontinuar ese programa después de años y años. Entonces había que buscar un formato distinto, más magas y más clásico de segunda mañana, y me llamaron. Yo no lo produje ese programa al principio. Había una producción, pero después finalmente lo hice. Fue una gran experiencia. Fue probablemente el programa que recuerdo con más cariño, porque lo armamos de cero. Entonces fue un lindo programa, un lindo programa. Y antes de embarcarte en todo este viaje, de empezar tu carrera, ¿ya desde el principio tenías clara esta vocación? Sí. Yo tenía totalmente claro que quería ser periodista y que quería ser periodista de radio. A mí me gustaba mucho la radio. ¿Qué cosa era ser periodista cuando era muy chiquito? ¿Qué sé yo? Era escuchar voces, contar historias. Hoy de más grande, yo sigo diciendo que el periodismo es el oficio de contar historias. Si te dedicas más a la actualidad, con más rigor formal de relato, o si haces algo más distendido, es contar una historia. Saber que del otro lado, en este momento, hay alguien que te está escuchando, hay un alguien, uno le habla, por lo menos yo le hablo a una sola persona, que quiere que cuentes una historia. En este caso, la historia mía, de por qué me dediqué al periodismo. Y eso es. Sí, pero tenía totalmente claro que quería ser periodista. ¿Hoy en día te sigue gustando más la radio que la tele? La radio es fascinante. Este año es el primer año en muchos que no hago radio. Casi siempre radio. Sí, yo extraño un montón. La radio, aparte, es mucho más fácil, es mucho más técnicamente con una línea de teléfono, una buena agenda y tenacidad, aspirás a entrevistar a quien quieras. La tele supone todo un artificio. Ahora es mucho más fácil. Los celulares nos han hecho ganar mucho espacio, pero la radio es la radio. Claro. ¿Y hoy en día, sentís que estás cerca de retirarte de tu carrera o que te sigue? Me acaba de decir viejo. Me acaba de decir viejo, me quiere retirar de la carrera. No, no, la verdad que... ¿A cuántos años, más o menos? No, no tengo la menor idea. No, no tengo la menor idea. No, yo tengo 58. Che, oíme, epa. Obviamente, pero... Pero, no, yo... Me encantaría hacer menos, trabajar menos, tener una sola cosa que hacer, dedicarme a escribir, que es lo que tengo muchas ganas de hacer, pero por ahora no me voy a jubilar. Si esa es la pregunta, no me voy a jubilar. Jubilarse nunca. ¿Escribir qué tipo de historias te gusta? A mí me gustaría escribir ficción. O sea, no tengo ganas de escribir nada parecido a la actualidad, nada parecido a la realidad. No quiero hacer ensayos, no quiero hacer compilación de notas, de... No, quiero escribir ficción. ¿Por qué no te gusta o por alguna otra razón? Porque estoy aburrido de hacerlo hace desde los 22 que lo hago. O sea, entonces, la verdad que... Y es lo que más fácil me sale. Entonces voy a intentar lo otro que es más difícil. ¿Y qué tipo de libros te gustaría escribir? ¿O qué tipo de libros te gusta leer ahora? Bueno, estoy escribiendo, estoy intentando escribir una novela, con todo el condimento propio de una ficción. Leer, me gusta leer también ficción. O sea, a diferencia de... Me parece que por el trabajo tenés que leer actualidad. Pero a mí me gusta la literatura, me gusta la ficción, me gusta leer este... Ahora estoy en este dilema de si leer, releer lo que ya leí que me gustó o leer nuevo. Y es un lío eso. Sí. Siempre es mejor probar algo nuevo, me parece yo. Tipo, ya leíste eso que tanto te gustó antes, así que es mejor probar. Sobre todo porque hay mucho que nunca jamás vas a leer. A mí me gusta decir que cada vez que entro a una librería siento un vértigo medio angustiante. Porque digo, todo esto no lo voy a leer. Todo lo que hay que no voy a leer. Pero también es re lindo. O sea, yo leí cuando tenía 19, ponele, muy chico. Yo leí El Quijote, por obligación. Y me parece que es uno de los libros más bellos que hay para leer en la vida. Me da muchas ganas de releerlo. Porque 40 años más tarde, le digo a la que me dijo viejo, 40 años más tarde uno lo lee desde otro lugar. Entonces, por ahí es una excepción. No con El Quijote estoy seguro. Pero ahí hay libros que has leído a los 15, 16, que los volvés a leer y decís, ¿y esto me gustó? Bueno, pero es todo un dilema. ¿Qué hacer? ¿Si leer viejo, releer viejo o leer nuevo? Ahí creo que entra un poco en juego también el tema del valor emocional que tengas con el libro. Claro. Porque justamente, Quijote vos lo leíste cuando eras tan chiquito que tipo, te encantó. Si lo lees ahora de nuevo, te va a seguir gustando. Sin duda. Porque es el valor así. Es que hay que leer. Yo soy un militante que hay que leer. El Quijote de la Mancha es el mejor libro de aventuras que se ha escrito para mí en lengua española. Entonces yo digo, muy difícil. Está escrito en un... Es verdad que hay un lenguaje distinto al que habitualmente. Pero no es que superaste las primeras 30 páginas y te acostumbraste a leer. Es imposible dejar de leerlo. ¿Te pasó con otros libros de no poder dejar de leerlos? Sí. Bueno, con autores. Yo tengo algunos autores favoritos. Me parece que Marguerite Ursenar es una escritora sublime. Entonces yo le releería Memorias de Adriano 150.000 veces. Releería Opus Nigron, releería Lexi. Digamos, hay autores que vos decís, caramba, qué belleza. Digo, los otros días vi que vino a Buenos Aires y no pude ir a Alessandro Varico, que es un autor italiano obvio, contemporáneo. Y Varico es... Leer seda es volver a leer... Lo podrías leer 100 veces. Pero si tejo 99 opciones de otros libros que no voy a leer, es un lío. Y vos tenés una gran biblioteca en tu casa, ¿no? Tengo una linda biblioteca. Bueno, en realidad ahora la biblioteca quedó en mi viejo departamento soltero. En la nueva casa no tenemos espacio, pero tengo una hermosa biblioteca que me hice yo. Bueno, no la martillé, ¿eh? Pero la mandé a hacer como yo quería, con hierro y madera. Y tengo una linda biblioteca. Una biblioteca quedó en Rosario. Con el tiempo uno va sabiendo que los libros... Algunos te acompañan y otros van quedando en el camino. Y así que sí, he tenido la suerte de tener muchos libros. De algunos de esos libros, ¿hay alguna colección o algún libro en específico que te haga más orgulloso de lo normal por tenerlo? O algún libro que digas, estoy muy orgulloso de haber leído esto, de tener este libro. Hay orgullos muy distintos. Yo tengo la colección, creo que completa, casi, que se yo, que de todo lo que publicó Agatha Christie. De muy pibe yo leí Agatha Christie. ¿Por qué? Porque en la escuela primaria, la maestra de castellano, de literatura, vaya a saberla, llamó a mi vieja para decir que bueno, que bueno que su hijo lea. El problema es que en las redacciones pone Canejo, Aijuna y demás. Porque yo leía Patorucito, leía historietas. Entonces le dijo, la maestra, trate de sacarlo de la historieta, que empiece a leer otra cosa. Y mi vieja, con una intuición formidable, me regaló un libro de Agatha Christie. Y me encantó. Entonces, eso a mí me hace orgulloso porque yo leí de muy chico, te estoy hablando de, qué sé yo, 12, 13 años. Claro, sí. Y después sí, tengo obras completas que me gustan mucho, obviamente, Borges, compré hace no tanto en un remate de una casa de familia, la obra completa, editada en Tapadura, de Cortázar, sí, bueno, Pirandello. Yo he leído mucho teatro porque a mí me gusta el teatro. Y leer eso me hace muy orgulloso. Agatha Christie, si no me equivoco, es crimen. Agatha Christie es crimen, no te equivocás en lo más mínimo. Es la autora de novelas policiales más vendidas. Después de la Biblia, la autora más vendida en lengua inglesa es Agatha Christie. Es una mujer muy particular que, si les gusta conocer un poco más de la historia, vale la pena que la googleen. Agatha Christie es autora de Librazos, hace no tanto se hizo, creo, Asesinato en el Expreso Oriente y Muerte en el Nilo y etcétera. Sí, es la autora de policiales aritméticos, por decirlo de alguna manera, más célebre del siglo pasado. ¿Mencionaste también en un momento que te gusta subrayar algunas frases en los libros? No subrayo, escribo mucho los libros, sí, yo los escribo. Subrayo, escribo, marco... Eso nos da intriga, ¿qué escribís en los libros? Lo que me pasa en ese momento. Decí que no tengo ningún libro acá a la mano mío para ver, pero que ahora estoy leyendo una biografía de Eva, de Lori Zanatta, que es un autor contemporáneo en italiano, porque no está traducida al español. Y yo escribo, o lo que me pasa, lo que me gusta, o lo resalto. Los libros están para ser escritos. Es más, he comprado libros usados y me divierte mucho leer lo que otros han escrito de esos libros. Claro, ¿crees que con las cosas que vos subrayás y vos escribís la gente podría hacerse una idea de vos? Es una buena pista lo que estás diciendo, es una buena pista, me parece, sí. Bueno, nos vamos a ir un poco de tema. Últimamente estás como bastante activo en las redes, sobre todo en Twitter. ¿Te parece que eso está bueno como para conectarte más con la gente que te sigue? Mira, yo uso distintas... Yo no tengo community manager, ni mucho menos las manejo yo a mis redes. Yo no tengo muchas redes. Tengo Twitter, esencialmente, e Instagram. Nunca tuve Facebook. Soy un viejo que no tiene Facebook. ¿Pero es que soy raro? ¿Que vos me querés cobrar? Nunca tuve Facebook, nunca me atrajo, nunca me pareció nada. Esa ya TikTok, ahora me sumé a Virreal y qué sé qué, pero no les encuentro mucho chiste. ¿Qué hago con las redes? En Twitter cuento mi trabajo periodístico. Y en Instagram cuento un poco más mi vida personal, un recorte de mi vida personal. Yo lo uso mucho para trabajar. En Twitter tengo un millón de seguidores aproximadamente. Entonces para mí es re útil para levantar y para dar información. Twitter es una red muy difícil, muy agresiva, muy... Entonces hay que tomarla con... Antes yo estaba mucho más activo, miraba mucho los comentarios, contestaba, ahora casi que ni estoy desembarazado de eso. No, Twitter es una red que tipo, pones una cosa y te saltan 800 personas a decirte lo contrario porque estás mal pero ni siquiera tenés argumentos. No, aparte, una vez hablé con gente de Facebook y lo decía la gente de Facebook, ¿no? Decían Facebook que es para gente normal, Instagram para gente linda, Twitter para gente de mierda. Es un recorte, pero no está tan mal, ¿eh? O sea, Twitter te desean la muerte dolorosa. Entonces hay que estar preparado. Yo lo vi en análisis al tema. Yo de verdad casi no miro lo que dicen de mí en Twitter. Y está buenísimo. Sí, creo que es lo más saludable. No es fácil. Al principio cuando estabas en las redes sociales ¿te sentías afectado por los comentarios? Súper y condicionado. Por eso vas a tener que estar muy seguro. Si no, direccionás tu opinión para agradar. Mira, aparte, no tengo la estadística acá a la mano. Seguro ustedes lo van a poder averiguar. Muy poca gente usa Twitter. El micromundo de Twitter es muy pequeño, muy ruidoso. Pero yo me atrevo a decir, si tuviera las estadísticas se las digo, que solo el 2% de los usuarios de Twitter, 2%, entra más de 3 veces por semana. Entonces vos crees que Twitter, yo he sido tendencia muchas veces, y no por lo bueno. Y vos te amargás porque sos 3 días de tendencia. Sí. Qué horrible. Pero en realidad no es tanta gente. La calle no. Sí. Claro. Vamos a hacer la última pregunta para ya cerrar. Vos decís que el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Sí, te convencido. Lo agregamos también en el audio. ¿Por qué te gusta tanto esta frase? ¿O por qué crees que te representa? Yo no me acuerdo bien donde la escuché esta frase. Estoy casi seguro que la escuché en una obra de teatro hace mucho tiempo, que hacía María Fiorentino, que es una actriz rosarina, que tuvo mucho éxito aquí en Buenos Aires. Y ella decía esto, que el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Muchos años después, después de bastante psicoanálisis encima, entendí que lo único que te hace feliz es perseguir tu deseo, aquello que vos deseas. Es decir, ¿cuál es tu deseo? El deseo no se explica. Es de acá. El deseo es de acá, me estoy tocando el pecho. El deseo está acá. Entonces, cuando vos perseguís ese deseo, y una vez que vos tenés claro cuál es el deseo y lo perseguís, empezás a construirlo. En este sentido digo que es el arquitecto, ¿no? Porque hace. Yo soñé mucho tiempo trabajar de periodista, me costó un montón. Pero nunca bajé los brazos. ¿El camino fue recto? No. Trabajé de lo que se les ocurra, trabajé e hice. Pero entonces creo que uno lo que primero tiene que hacer es ser sincero con uno mismo. Es decir, ¿qué quiero yo? O esto, ¿qué quiero? ¿Lo quiero yo? ¿Lo quieren mis viejos? ¿Es la gente que espera que yo haga esto? Bueno, una vez que vos descubrís tu deseo, a por él, dirían los españoles. Vea por él y hay que ir por eso y construye. Muchísimas gracias. Me encantó verlas. Nos encantó hablar con vos. Dale, gracias. 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 Gracias.